Y ya me imagino, mañana va a salir en los medios, otra vez se va a ir, pues pónganlo todos los días porque voy a seguir saliendo, cinco años y van. El gobernador Samuel García reprochó los cuestionamientos por sus frecuentes viajes internacionales, lo que calificó como grilla. Durante un evento en Palacio de Gobierno, el emesista alegó que sus traslados no son de placer, pues llega a pasar casi todos los días en vuelo. Porque luego hay mucha grilla, se la pasa de viaje, como si anduviera ahí con una piña colada en Cancumba. Casi dos días de vuelos para tres de chamba. No es viaje, no es placer, no es gozar, es realmente ir a donde se dan las oportunidades para traerlas, no llegan solas, grábenselo. García tiene programado un nuevo viaje a Washington para la segunda semana de febrero, luego de trasladarse en diciembre y enero a Italia, España, Francia y Suiza. En su mensaje durante la presentación de un evento sobre movilidad que se realizará en junio en Nuevo León, el gobernador pidió incluso en tono sarcástico a sus colaboradores que acumulen sus puntos de viajero. Para que ya tengas ahí los puntos de los vuelos bien amarrados. Al concluir su mensaje, el mandatario se retiró sin atender las peticiones de entrevista de los medios de comunicación.